Esta mañana es una charla por invitación por parte de la profesora Mónica Klapp de los estudios matemáticos de la URAM que nos va a hablar sobre estados situacionales para la evaluación del no lineal de Schoenberg. Gracias. Pues primero que no lo marcan, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a todos ustedes por venir. Y les quiero contar un poco sobre eso, sobre la ecuación no lineal de Schoenberg. Y se trata de estudiar esta ecuación. Entonces es esta ecuación que está aquí escrita arriba. Y vamos a buscar soluciones para esta ecuación que estén definidas en todo el espacio kilidiano Rn. Y donde la dimensión del espacio kilidiano va a ser mayor o igual que 3. Y a este coeficiente B de X, este va a ser una función que es continua y cuyo ínfimo es estrictamente positivo. O sea, no va a despegar cero, sino está bien despegadita del cero. Y además tiene, vamos a suponer que esta B que se llama el potencial, es un potencial escalar, vamos a suponer que tiene un límite al infinito. ¿Y qué es el límite al infinito? Es lo siguiente. Entonces esta es la ecuación que vamos a estudiar. Y la F minúscula es un término no lineal. Entonces aquí para hacernos las cosas fáciles en la primera parte de la charla, vamos a suponer que esta F de S es simplemente una función homogénea, de grado P menos 1, donde esta P es un exponente que es mayor que 2 y menor que este numerito 2 estrella, donde este 2 estrella es un numerito que depende solo de la dimensión y se llama el exponente crítico de Sobole. Entonces este exponente crítico de Sobole juega siempre un papel muy importante en este tipo de ecuaciones. Aquí no se va a ver muy claro el papel que juega, voy a tratar de decírselos en algunos momentos. Pero bueno, entonces vamos a suponer siempre, o no siempre, pero al inicio de la plática, vamos a suponer entonces que la F minúscula es esta función de aquí. Y bueno, el delta es como siempre el operador de la plaza, la plasiano, ¿verdad? Que es la suma de las segundas derivadas con respecto a la misma partida. Entonces, esta ecuación es importante porque aparece como modelo muchísimos problemas de la física. De hecho, las soluciones del problema que planteé son ondas estacionarias de lo que se llama la ecuación no lineal de Schrodinger, que es esta ecuación que está escrita aquí. Entonces aquí la solución de esta ecuación es una función, ¿sí?, que depende tanto del tiempo como de la variable espacial que es la X, ¿ok? Y podemos buscar para esta ecuación, los valores de esta fusión sí son valores de los números complejos, y podemos separar los números complejos, ¿verdad?, en su parte angular y su parte radial, ¿ok? Entonces cuando escribimos a la psi de esta manera, lo que uno puede ver es que la psi es solución de la ecuación de arriba, si y solo si la U es solución de la ecuación de abajo, fíjense que la ecuación de abajo, pues es como la ecuación que planteé al principio, donde la B ahora es esta W menos la omega minuscola, ¿ok? Entonces, las soluciones para la ecuación no lineal de Schrodinger, que se ven de esta manera, se llaman ondas estacionarias o estados estacionarios de la ecuación de Schrodinger, y esos son los que vamos a andar buscando el día de hoy. Ahora, la ecuación de Schrodinger es una ecuación que modela fenómenos en la física en muchos campos diversos. Entonces, unos que están muy de moda es, por ejemplo, en la condensación de voz de Einstein, o en óptica no lineal, y de hecho, bueno, en muchos otros campos de la física aparece esta ecuación, es una ecuación muy, muy, este, bueno, que aparece por todas las partes, ¿no? Entonces, fíjense, cuando uno tiene un modelo, y uno quiere modelar un fenómeno en la física, pues está liso, los físicos dicen, ¿sabes qué? Mi modelo está modelado por esta ecuación y justo por los estados estacionarios, pero entonces, ¿cuál es la primera pregunta que uno se tiene que plantear cuando tiene un modelo? Pues si ese modelo tiene solución. Imagínense, ¿qué ecuación no tiene solución? Pues vale ahora nuestro modelo, ¿cierto? Entonces, esa es la primera pregunta que se tiene uno que hacer, y esa es la pregunta que los que trabajamos en esta área de las matemáticas primordialmente nos hacemos. Tiene esta ecuación, en derivadas parciales, o lineal, una solución. Entonces, ¿cómo la hacemos para buscar soluciones? Bueno, para no hacerles el cuento largo, la historia es esta, que las soluciones, esta ecuación es una ecuación súper linda, porque tiene una formulación variacional. Entonces, eso lo que quiere decir es lo siguiente, que encontrar soluciones a esta ecuación es lo mismo que encontrar puntos críticos de un funcional. Ahora, de un funcional, pues definido en un espacio de funciones, y los espacios de funciones generalmente son de dimensión infinita, ¿verdad? Entonces, este compañero de acá, el dominio de este funcional, es un espacio que está definido de esta manera, que se llama un espacio de sobolejo. Y bueno, no nos importa mucho para esta charla quién es ese espacio, pero déjenme decirles que, bueno, las funciones que viven en este espacio son funciones cuyo cuadrado es integral, o sea, en la integral de su cuadrado es unita, y además uno puede definir derivadas, que generalizan a la derivada usual de derivadas parciales, entonces estas funciones tienen derivadas parciales de primer orden, y también las derivadas parciales, el cuadrado de las derivadas parciales es integral. Entonces, eso nos permite definir esta expresión de aquí, cuando la B es igual a 1, ¿verdad? Porque el cuadrado de la U es integrable, el cuadrado de las parciales es integrable, entonces esta expresión de aquí tiene sentido, la integral es finita, y luego hay unos teoremas muy importantes para este tipo de espacios, que se llaman espacios de sobole, que nos dicen que cuando la B es más chiquita, es menor o igual que el exponente crítico de sobole, del que les puse al principio, entonces esta integral de aquí también resulta ser finita. Por lo tanto, esta expresión está bien definida, es un número, y entonces uno se puede preguntar por los puntos. Ahora, las propiedades que le pusimos a la B, que tiene un límite al infinito positivo, que está desplegado del cero, hacen que esta expresión también tenga sentido, y esta expresión va a resultar ser una norma equivalente en este espacio, que es un espacio digital. Entonces, visto así, nuestro funcional se ve como un medio de la norma en este espacio de Hilbert al cuadrado, menos una expresión que es de grado P. Entonces, pues, de lo que se trata es de ver si ese funcional, en ese espacio de Hilbert, tiene puntos críticos o no. Entonces, si nosotros tenemos una función, ¿verdad?, de R, N a R, y queremos ver si esa función tiene o no puntos críticos, ¿qué hacen? Pues sí, derivamos eso. Pero primero, así, si somos muy intuitivos, pintamos la gráfica, ¿no? Pintamos la gráfica, ¿ok? Para pintar la gráfica en un espacio de dimensión infinita, nos está de cocón. Entonces, bueno, lo que hacemos es que nos restringimos a una recta en el espacio. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a tomar un vector en nuestro espacio de Hilbert, que sea distinto de cero, nos fijamos en la recta que genera ese vector, y allí miramos la gráfica. Ahora, fíjense, ¿cómo se ve la función, la J, que se llama el funcional de energía, por cierto, en los puntos de la forma T U, donde la U está fija? Pues se ve como un coeficiente positivo, por la T al cuadrado, menos otro coeficiente positivo, por la norma de T a la P. Acuérdense que a P le estoy pidiendo que sea mayor que 2, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que aquí en el origen, quien gana es el término de grado menor. Entonces, aquí en el origen esto se va a ver como T cuadrado, ¿verdad? Y en infinito, lejos, lejos, ¿cómo se ve? Pues se va a ver como menos valor absoluto de T a la P. Entonces, la gráfica en todos los aspectos, pues sería así, ¿ok? Entonces, eso ya ha entrado en lo que nos está diciendo, que si queremos buscar un mínimo, estamos fritos, ¿verdad? Esta fusión no alcanza su mínimo. Tiene aquí un mínimo local, ¿verdad? Pero ese mínimo local es cero, que claramente es una solución de la ecuación que nos vale borro. Esa no nos interesa. Queremos buscar una solución que sea diferente de cero. Entonces, uno dice, pues así como estoy viendo la gráfica, chance y un máximo, pues resulta que tampoco, porque a la hora que ustedes mueven las rectas por todo el espacio, estos puntos van a ir subiendo de altura, se van a ir infinito. Entonces, resulta que esta función no es la cotada ni inferior ni superior menos. O sea que buscar un máximo absoluto o un mínimo absoluto, imposible. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Pues igual nos fijamos en la gráfica y fíjense que los candidatos a hacer puntos críticos, pues son estos puntos donde la gráfica alcanza su máxima altura. ¿Cierto? Entonces, nos podemos fijar en el conjunto de todas las expresiones T1 donde U es diferente de cero y esta J de T1 alcanza su máxima altura. Y fíjense que de una vez vamos viendo lo siguiente. Si ustedes toman esta U, la pueden tomar siempre de norma 1. No solo diferente de cero, sino que agárrense la U de norma 1. Entonces, hay un único punto donde esto alcanza su altura máxima. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me está diciendo es que si yo me muevo en la misma dirección de U, nada más voy a encontrar un punto en este conjunto. Y eso para cada dirección. Entonces, este conjunto N pues como que se va a ver como una esfera. ¿Verdad? ¿Se fijan? ¿Sí? ¿Está claro lo que estoy diciendo? Si no está claro, hablen ahora. Entonces, ¿sí? Bueno. Ok. Entonces, este conjunto es un conjunto súper lindo. Fíjense que lo podemos ver de otra manera. Lo podemos ver como el conjunto de todos los puntos en nuestro espacio de Hilbert como distintos de cero y donde la derivada direccional de la J en la dirección de U, si así sea. Podemos ver también así. Y si uno calcula esta expresión, que no se las voy a calcular, pero no es sencilla de calcular, pues lo que les queda es esta igualdad. Entonces, vemos que esa función está dada, ¿verdad? La pueden pensar como el conjunto de ceros de la función esta menos esta. ¿Verdad? Y uno ve que esa función es de clase C2 y si se fija uno en la imagen inversa, resulta que eso es una variedad. Es una variedad clara en un espacio enorme, no es una variedad como la que ustedes a lo mejor han visto en la licenciatura, no se están en la licenciatura, sino es una variedad en un espacio de Hilbert. Es lo que se llama una variedad de Hilbert. Entonces, esta va a ser de hecho una subvariedad de clase C2 del espacio de Hilbert, ¿ok? Que se ve como una esfera, una esfera que se ve chueca, ¿ok? Y tiene la ventaja de que es una restricción natural para nuestro funcional de energía. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo encuentro un punto crítico de la restricción del funcional a la variedad, ese va a ser un punto crítico en todo el espacio. Eso no siempre es cierto, pero para este dicho en particular, porque como lo escogimos, sí va a ser cierto. Y entonces, la cosa que es muy linda es esta, que si ustedes calculan cuál es el ínfimo del funcional sobre esta variedad de Nehari, resulta que es positivo, estrictamente positivo. Entonces, primera cosa, lo que esto nos está diciendo es que el funcional de energía sobre la variedad de Nehari está cotado inferiormente, ¿verdad? Entonces, si está cotado inferiormente, ¿qué se nos antoja hacer? Buscar un mínimo, ¿verdad? Entonces, lo primero uno dice que busque un punto crítico, el funcional está cotado inferiormente, pues, la primera tirada busca un mínimo, ¿verdad? 3, 2, 3, 3, 3, Los mínimos tienen un nombre, se llaman los estados fundamentales para la ecuación de Schroeder, ¿ok? Entonces, lo que estamos buscando es un estado fundamental para nuestra ecuación de Schroeder. Sale mal. Entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces, la pregunta es si nuestra ecuación de Schroeder tiene o no un estado fundamental. Es la primera pregunta. si tiene un estado fundamental es un niño que ya tenemos una solución, ¿no? Nos están padres. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues, si estuviéramos en RN, ¿verdad? Y tenemos una variedad y una función y queremos buscar un mínimo, ¿qué hacemos? Buscamos una, agarramos una sucesión, ¿verdad? Cuyos valores tiendan al ínfimo, ¿no? Y ahí a ver si de casualidad eso nos ayuda. Entonces, eso vamos a hacer aquí. Vamos a tomar una sucesión de funciones en la variedad de Nehari de tal manera que su energía converga al ínfimo que le llamamos la Z. Y si uno hace una cuentita muy sencilla como definimos la J, uno ve que cuando los puntos viven en la variedad de Nehari, el valor de la J en esos puntos se ve como este coeficiente veces el cuadrado de la norma, ¿verdad? Entonces, lo que estamos diciendo es que esta expresión converge, entonces, esta sucesión está acotada en el espacio de S. ¿Ok? Entonces, está padrísimo, tenemos una sucesión acotada y entonces, si nosotros viviéramos en un compacto diríamos, pues esa tiene una sucesión convergente, ¿verdad? Esa es la pregunta. Contiene esta sucesión una subsucesión convergente y la respuesta es no necesariamente porque la bronca es aquí que la variedad de Nehari es como una esfera pero en un espacio de dimensión infinita y en los espacios de dimensión infinita las esferas jamás de los jamás se son compactas. Así como la esfera en un espacio de dimensión infinita siempre es compacta, en un espacio de dimensión infinita nunca es compacta. Bueno, entonces de lo que se trata lo que queremos ahora hacer nosotros es entender ¿por qué diablos pagan nuestro problema concreto? ¿Es una sucesión de este tipo puede no tener una subsucesión convergente? ¿Sí? Queremos tratar de entenderlo porque bueno, ok, no podemos deducir la convergencia de la compacidad de Ine porque Ine no es compacta. Pero chance y por algún otro motivo extraño resulta que esta sucesión sí contiene una subsucesión con la O y a Z. Entonces vamos a tratar de entender qué onda con la compacidad. Muy bien, entonces ok, entonces vamos a mirar un caso más sencillo. Vamos a bueno, más sencillo y no, pero bueno, vamos a tomar un caso en el que el potencial es constante igual a 1. O sea, vamos a simplificar la ecuación. Entonces la ecuación es esta. Fíjense que si pensamos en esa ecuación una cosa muy interesante de esa ecuación es que es invariante bajo traslaciones. O sea, que si ustedes tienen una solución de su ecuación y la mueven por el espacio pues esa sigue siendo una solución. Entonces eso quiere decir ahí está escrito ¿no? Si hubo solución del problema entonces para todo punto de Rn si yo traslado por ese punto a mi función pues sigue siendo una solución. Entonces imagínense que tienen un mínimo supongamos que tuviésemos un mínimo si tengo un mínimo tengo un montonal de mínimos ¿verdad? Tengo toda una copia de Rn de mínimos y Rn ni de relajes compactos ¿sí? entonces se fijan allí allí es donde se pierde la compacidad ¿ok? Entonces pues un señor muy inteligente se dio cuenta de lo siguiente se dio cuenta de que este era el único motivo por el cual se pierde la compacidad y ese señor muy inteligente se llama Pierri Lios es medalla Pils viene al instituto a celebrar nuestros 75 años en diciembre así que si lo quieren conocer personalmente ni persona por aquí va a dar y entonces déjenme contarles qué fue lo que probó Lios que es un resultado súper lindo ¿ok? Entonces seguimos suponiendo que el potencial es constante igual a 1 vamos a tomar nuestra sucesión en la variedad de Nehari de tal manera que su energía converja en ínfimo y entonces lo que Lios observó en lo siguiente él dice bueno esa sucesión chance si no contiene una subsucesión convergente pero si yo la traslado de manera adecuada si contiene una subsucesión convergente es decir lo que prueba es lo siguiente dice existe una sucesión de puntos en Rn con la propiedad de que si yo traslado la sucesión dada de esta manera por estos puntos entonces si tengo una subsucesión convergente pero la energía es la misma si traslado o si no ¿verdad? de tal manera que esta función J alcanza su no entonces ¿qué es lo que prueba Lios? que cuando el potencial es constante estamos tomando igual a uno por comodidad pero cuando el potencial es constante el funcional de energía si alcanza su y ¿cómo le hace Lios? ¿cuáles son esos puntitos? ¿cómo los elige? pues ahorita les cuento entonces vamos a ver cuál es la idea de la demostración es una idea súper linda van a ver qué cosa más entonces agarramos nuestra sucesión en la variedad de Nehari entonces como les dije hace un rato si uno calcula la J ¿verdad? entonces la J es este coeficiente por la norma al cuadrado pero acuérdense que la variedad de Nehari la norma al cuadrado y la norma en Lp a la P coinciden de tal manera que el funcional de energía se puede expresar así o se puede expresar así si estamos suponiendo pero esa es nuestra hipótesis que esta cosa converge a una cantidad positiva ¿estamos? con esos datos bueno ahora vamos a hacer lo siguiente ahora vamos a tomar fijarla acá fijámosla acá agarramos nuestra función QK la elevamos al cuadrado y calculamos su integral o miramos su integral sobre la bola de radio 1 centrada en algún punto X de Rn y ahora hacemos lo mismo para todos los puntos de Rn ¿ok? y nos fijamos en el supremo de todas estas integrales ¿ok? y ahora vamos a elegir a nuestro punto tóxica como como el punto ¿verdad? que me hace lo más grandota posible a esta encera ¿verdad? vemos donde digo lo que estamos haciendo es esto tenemos la función de suca que por ahí andan ¿verdad? y entonces lo que estamos tratando de hacer es ver donde se concentra la mayor masa de nuestras zucas ¿verdad? y ahí donde se concentra la mayor masa de las zucas pues ese va a ser como el punto donde esperamos que todo se concentre ¿cierto? entonces esto se dice fácil pero tiene su gracia y lo que lo que prueba León la primera cosa que prueba es que bajo estas condiciones ¿verdad? si tengo una sucesión que está acotada en el espacio de Sobol ¿ok? y cuya norma en LP converge a un número positivo entonces todas estas integrales para todas las casas están acotadas por abajo como una cuestión de dos es decir que uno no pierde masa que hay una masa que permanece todo el tiempo para todas las casas ¿ok? y entonces una vez que uno observa esto es muy sencillo probar que esta esta sucesión contiene una sucesión es la idea no les estoy dando todos los detalles no se trata de eso pero esa es la idea fundamental y a este método se le llama el método de compacidad por concentración y este método de compacidad por concentración es un método que ha sido utilísimo para resolver todos estos muchos tipos de problemas en ecuaciones diferenciales donde uno no tiene compacidad ¿sí? entonces este es como el ejemplo más sencillo de la compacidad por concentración y esto es lo que le valió la medalla PIS a que repitió esto bueno ok entonces muy bien entonces ya sabemos ¿verdad? que cuando el potencial es constante igual a uno tenemos un estado fundamental y uno no sabe exactamente no tiene una fórmula para el estado fundamental pero uno lo conoce bastante bien uno sabe muchas cosas de este estado fundamental que nos van a ayudar a entender lo que sucede con la ecuación cuando le metemos aquí un potencial entonces fíjense que este estado fundamental tiene las siguientes propiedades la primera propiedad es que no cambia de signo entonces fíjense que si U es solución de esta ecuación menos U también es solución de esta ecuación ¿verdad? entonces el estado fundamental no cambia de signo luego entonces podemos escoger aquel que es positivo resulta que es simétrico radialmente simétrico con respecto a algún punto y como ya sabemos que es invariante bajo traslaciones trasladamos el punto al origen entonces podemos suponer que nuestro estado fundamental es simétrico respecto radialmente simétrico respecto al origen es decir que nada más depende el valor de la distancia al origen ¿ok? y además decrece en la dirección radial y sabemos que tan rápidamente decrece sabemos que al infinito decae exponencialmente de esta manera o sea que esta función cuando ustedes la ven muy lejos del origen se ve como la exponencial a menos el valor absoluto de y es lo que dice esa ecuación entonces decae exponencialmente es radial entonces conocemos muchas cosas del estado fundamental nosotros vamos a regresar al problema donde el potencial no es constante vale entonces vamos a regresar a este problema y vamos a suponer entonces les recuerdo las hipótesis el potencial B es continuo su ínfimo es estrictamente positivo y tiene un límite positivo al ínfimo haciéndose a rica entonces ¿qué se puede decir? una cosa que prueba Leons es la siguiente tiene es su potencial entonces aquí estamos pensando en la altura B infinito por acá estamos ¿ok? entonces lo que dice Leons es lo siguiente dice si mi potencial siempre toma valores por debajo del B infinito o sea el límite tiende a B infinito para los dos lados ¿ok? pero si los valores son siempre menores o menores o iguales que el valor al infinito entonces siempre existen los dos y esto es otra vez otra vez aquí interviene ese método de concentración compacidad por concentración no les voy a decir cómo porque quiero hablar de otras cosas pero la cosa interesante es esta que cuando el potencial va por arriba y no es constante tenga cuando tenga un potencial así ¿ok? entonces no hay un estado fundamental el mínimo no hace entonces la cosa interesante aquí es que a veces hay un estado fundamental y a veces no hay un estado fundamental ¿cierto? y entonces bueno nosotros queremos una solución porque si no los pobres físicos ¿qué hacen? entonces bueno sabemos que en algunos casos el mínimo se va a alcanzar pues ahí sí que bueno estamos todos muy contentos pero ¿qué hacemos en este caso? bueno resulta que ya sabemos que las soluciones son los puntos críticos de la energía sobre la variedad y los mínimos no tienen porque sean los únicos puntos críticos ¿verdad? entonces chance chance y con suerte pues hay otro punto crítico entonces la pregunta es esa si no alcanzas un mínimo ¿tendrá de todas maneras algún punto crítico en nuestro funcional? ahora a ver otra vez lo que hay que hacer es usar lo que uno sabe en la vida ¿no? nosotros sabemos creo o espero encontrar puntos o sabemos encontrar puntos críticos de funciones en variedades pero en variedades de función finita ¿cómo le hacemos? entonces déjenme ponerles un ejemplo en dimensión finita que luego extrapolaremos a dimensión infinita pero en dimensión finita les puede hacer un tipo cosa que no puede hacer en dimensión infinita entonces vamos a ver un ejemplo en dimensión 3 ¿no? que es el que podemos dibujar vamos a agarrarnos un toro ¿qué cosa? un toro pues es la llanta de un coche ¿no? ¿sí? y vamos a agarrar como función a la función que a cada punto del toro le asocia su altura sobre el piso ¿estamos? entonces está clara cuál es la variedad tengo mi llanta de coche acá a cada punto le asocia su altura sobre el piso y quiero ver quiénes son los puntos críticos de esa función en concreto bueno bueno los puntos críticos no son quiénes pues son los puntos donde el espacio tangente es perpendicular al gradiente ¿verdad? si estoy pensando en la altura sobre el piso el gradiente es vertical entonces estoy fijándome en los puntos donde el espacio tangente es perpendicular al vector 001 ¿ok? que son este 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 cuatro entonces vamos a fijarnos en lo que se llaman los conjuntos de subnivel o sea para cada número real A nos vamos a fijar en los puntos del toro cuya altura es a lo más A ¿ok? y entonces fíjense qué cosa más linda a ver antes de escribir lo que voy a escribir te los voy a contar imagínense ustedes entonces estos son los puntos críticos y digamos que aquí la función vale C1 C2 C3 y C4 estos son los valores que digo ¿ok? bueno agárrense un valor crítico entre C1 y C2 ¿ok? o sea agárrense un valor crítico por aquí ¿ok? ¿cómo se ve este conjunto? pues este conjunto se ve así con un tazoncito ¿entendemos? si ustedes nada más se fijan en los puntos que tienen a lo más altura A lo que van a ver es un tazoncito así pero les da lo mismo que ese sea A o B o C con tal que esté entre estos dos valores críticos ¿cierto? si lo suben o lo bajan lo único que va a cambiar es un poco la altura de su tazita pero la forma de la tazita topológicamente hablando o sea es la misma ¿estamos de acuerdo? entonces fíjense que este es un principio que esto ocurre siempre aquí en el toro o sea eso lo que nos dice es que si la función no tiene ningún valor crítico en un cierto intervalo A B digamos tomen A B entre estos dos valores críticos entonces los conjuntos de subniveles son igualitos como tógicamente equivalentes en este caso homomorfos y la misma topología sale entonces fíjense que esto es un principio que se ve prometedor porque fíjense si nosotros queremos probar en un cierto intervalo hay un valor crítico pues lo que tendríamos que probar es que estas dos cosas no son homotópicamente equivalentes si estos no son homotópicamente equivalentes quiere decir que por ahí en medio por fuerza tiene que haber un valor ¿cierto? entonces fíjense que es un principio muy buena onda muy buena onda pero no porque nada más funciona para variedades importantes ¿verdad? agárrense el exponencial aquí su variedad son los reales que no son compactos ¿verdad? entonces agárrense los reales agárrense el exponencial entonces el exponencial no tiene ningún punto crítico ¿verdad? no tiene ningún punto crítico entonces si ustedes toman el conjunto de su nivel de valor épsilon positiva ese es no vacío siempre ¿verdad? pero si toman el conjunto de su nivel de épsilon negativa ese siempre es vacío entonces no hay modo de que esas dos cosas tengan la misma topología y sin embargo esto no tiene ningún punto así que nuestro principio que se veía muy prometedor pues como que no nos está cumpliendo ahora vamos a entender por qué sucede esto ¿qué es lo que nos lleva a poder afirmar esta afirmación que está escrita ¿cómo le hacemos? uno lo que hace es lo siguiente uno usa el flujo gradiente de nativo ¿verdad? entonces uno lo que hace es se toma su variedad ¿ok? ahí uno toma el menos el gradiente de la fusión F lo proyecta sobre el tangente a la variedad y eso nos da un campo vectorial ¿no? y entonces ahora vamos a seguir ese campo vectorial nos vamos a fijar en las líneas de truco digo intuitivamente lo que estamos haciendo es poner una gotita de aceite en la llanta del coche y dejarla que se resbale ¿verdad? a veces se va a resbalar alguna velocidad que no es la real pero nevertheless sirve sirve para ilustrar ¿verdad? qué es lo que sucede mientras no haya un punto crítico eso sí de resbalar ¿dónde se va a atorar mi gotita de aceite? pues o sea atora aquí o se atora aquí o se atora aquí o se atora aquí ¿cierto? y de ahí en fuera no se atora entonces lo que ocurre cuando tengo una variedad compacta es que si yo sigo las líneas del flujo gradiente negativo siempre llego un punto crítico bueno no llego llego porque sabes que el flujo no llega pero llego tan cerca de un punto crítico como se me pegue la gana en cambio si pensamos en el exponencial eso no ocurre porque aquí el flujo gradiente negativo ¿cómo es? es irse por aquí derechito porque no queda más remedio ¿verdad? pero uno se va siempre más lento por aquí por aquí ¿no? porque la derivada se va a hacer muy chiquitita ¿me fijan? sí y no llega a uno a ningún punto crítico porque no hay ¿no? punto ¿ok? entonces ¿cuál es la idea? la idea es para nuestro funcional de energía estudiar por qué alguna línea del flujo gradiente negativo no llega a un punto crítico ¿cuándo es que no llegan? ¿por qué no llegan? ¿ok? y eso lo estudiaron en este caso concreto Bench y Cherami entonces Bench y Cherami dan una descripción absolutamente precisa de qué es lo que ocurre con esas líneas de flujo que no llegan a un punto crítico ¿cómo se ven? ahora no les estoy escribiendo el teorema completo de Bench y Cherami nomás les estoy escribiendo un cachito pequeño cachito que yo necesito y el pequeño cachito que yo necesito lo que dice es lo siguiente que si mi funcional de energía no tiene un valor crítico entre el mínimo y dos veces el mínimo ¿ok? entonces yo puedo deformar el conjunto de subnivel de dos veces el mínimo menos épsilon en el conjunto de subnivel del mínimo el ínfimo más delta ¿sí? entonces si nosotros queremos probar que tenemos una solución para nuestro problema para nuestra ecuación de Schrodinger lo que tenemos es que encontrar es una épsilon y una delta de tal manera que estos dos señores no sean un problema ¿cierto? si yo pruebo eso ya la hice ¿sí? ¿cómo es mamá? ¿muy bien? ¿sí? muy bien entonces ok entonces hay otros dos señores muy importantes que son Abbas Bari y Yang Yang Li y estos dos cuates prueban un diorema muy lindo que es el que les quiero platicar ahora otra vez tenemos las condiciones sobre nuestro potencial B que son las mismas de siempre nomás que voy a tomar la B infinita igual a 1 para que se me haga más fácil escribir ¿ok? da igual bueno y ellos meten otra condición más sobre el potencial importa que en este argumento como decae al infinito el poder no nomás que se acerque a una constante al infinito sino que si decide acercarse por arriba entonces se tiene que acercar de esta manera o sea que al infinito cerca del infinito este potencial no puede rebasar esta ¿vale? ¿vale? entonces por abajo puede hacer lo que se me tenga la gana y eso es razonable porque acuérdense que vimos en el teorema de León que si este potencial es menor o igual que 0 si es negativo menor o igual que 1 ¿verdad? que 1 es de la infinita al infinito entonces siempre hay solución entonces ahí esta condición desaparece no juega nunca se cumple siempre ¿no? entonces ok ¿qué es lo que prueban estos 4? lo que prueban es ok lo que prueban es que si se cumplen estas dos hipótesis entonces este problema donde la P sigue estando entre estos valores que son muy importantes tiene una solución positiva y el valor de esa de la energía de esa solución está entre el ínfimo y dos veces el ínfimo pero este también ok y entonces bueno ¿cuál es la idea de la demostración? la idea de la demostración es bueno una tenemos de dos obras o el ínfimo se alcanza y entonces ya acabamos o el ínfimo no se alcanza y si el ínfimo no se alcanza lo que queremos probar es que hay una épsilon y una delta de tal manera que estos dos conjuntos de subnivel no somos lógicamente claros esa es la idea de la tendencia bueno les voy a mostrar cómo se proba esto vamos a hacer un poquito entonces para probar eso vamos a usar nuestro estado fundamental para el problema con potencia constante que encontramos hace un rato el del íonzo se acuerdan que ese era positivo radiante simétrico bla bla ¿si? ok y ahora nos vamos a fijar en lo siguiente entonces vamos a hacer esto nos vamos a fijar vamos a escoger un punto a distancia uno del origen el que se nos pegue la gana y luego nos vamos a fijar en la bola de rayo 2 con centro en ese punto que me salió chiquísima pero no se fijó este ok lo único que me importa de esta bola es lo siguiente me importa que ni su centro ni su frontera pasen por el cero eso es lo que me va a interesar de esta bola ok entonces una vez escogida esa bola lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a expandir esta bola multiplicándola por r entonces vamos a multiplicar este y cero por r no lo voy a hacer muy grande porque no me cabe entonces este ahora es r y cero y luego pues toda la bola igual la vamos a multiplicar por r entonces ahora se me va a multiplicar una bola como que muy grande ok si entonces los puntos de la frontera los voy a denotar si los denoto aquí por y entonces este compañero aquí es el de veces y ahora lo que voy a hacer es me voy a agarrar a mi estado fundamental a mi omeguita y voy a parar una copia de la omeguita aquí aquí encima de este pongo una copia de la omeguita ok y encima de cada uno de la frontera pongo otra copia de la omeguita ok y luego para cada lambda entre cero y uno me fijo en esta combinación lineal de esas funciones entonces fíjense si lambda es igual a uno a esta no la veo porque me queda uno menos uno me queda cero esta no se ve entonces cuando lambda es igual a uno nomás tengo este chipotito cuando lambda es igual a cero entonces el primer chipotito no se ve y el único que queda es este y entre medio pues lo que tengo son los dos chipotitos ¿verdad? para un punto entre medio lo que tengo son los dos chipotitos nomás que uno va decreciendo cuando el otro va creciendo ¿verdad? y me dice a ver ¿sí? ¿sí? porque el único que estoy haciendo con esta lambda si lambda por ejemplo es un medio pues tu otra tomando la mitad de la altura del chipotito aquí y la otra mitad de la altura del chipotito acá ¿sí? paralando en medio lo que veo los chipotitos pero más achacos ¿ok? ¿ok? y ahora pues puede que esta función no esté en la variedad de Nehari esta es una función que está en mi espacio de Gilbert porque el espacio de Gilbert es lineal ¿verdad? entonces está en el espacio de Gilbert y Chancin no está en la variedad de Nehari pero acuérdense que si yo la multiplico por un número positivo pues caigo en la variedad de Nehari entonces es opuesta T mayúscula de tal manera que cuando multiplico la T mayúscula por esta función que construye aquí caigo en la variedad de Nehari ¿qué es lo que hice? lo que hice fue esto lo que hice fue para cada R construir una función de la bola de radio 2 la original que tomé en la variedad de Nehari ¿cuál es mi función? bueno si yo me agarro cualquier punto temeñosamente agarro este en la bola yo cualquier punto de la bola lo puedo escribir como una combinación conversa ¿verdad? de el centro de la bola y un punto en el en la que le protege entonces yo a este compañero de aquí lo puedo escribir como lambda veces y es 0 más 1 menos lambda y y a todos los puntos de la bola yo los puedo escribir así entonces si yo me agarro este punto de la bola ¿quién le voy a asociar con la correspondiente combinación de funciones? ¿sí? ahí tengo una función entonces de la bola en la variedad de toda la bola en la variedad entonces ya con eso vamos a crear topología vamos a crear un cambio de topología en nuestros conjuntos de subidumbre ¿sale? ¿cómo le vamos a hacer? ¿fíjate? entonces una cosa la primera cosa que uno checa que es mi necesidad de checar es que si esta función de energía no alcanza su mínimo entonces el mínimo para el potencial de y el mínimo para el potencial constante que lo usamos con 1 igual a 1 es el mismo ok siguiente cosa vamos a pensar en una función que se llama la función baricentro y esta función lo que es es que cada a cada elemento de aquí que es una función le asocia su centro de masa bueno si mi función es radial lo que le está asociando es su centro de simetría entonces esa es la única cosa importante que tenemos que saber esta es una función continua y a las funciones radiales les asocia su centro de simetría ¿para qué esto es suponiendo? es suponiendo que el mínimo no se alcanza si el mínimo no se alcanza ¿eso a qué se debe? se debe a que cuando yo agarro una asociación minimizante pues se ve como un chipotito de esos como un homenita que se va viajando al infinito muy contenta ¿verdad? eso es lo único que puede hacer porque las relaciones son lo único que pasilla la compacidad ¿ok? pero entonces fíjense si eso se ve así si es un chipotito que va viajando al infinito quiere decir que su centro de masa ¿verdad? su varicentro va viajando al infinito entonces eventualmente va a a no pegarle a este punto porque este punto dice a uno del origen está fijísimo este no se mueve y mi varicentro se está llenando al infinito entonces esto es lo que me está diciendo es que si tomo funciones cuyo valor está suficientemente cerca del íntimo entonces yo no le pego a este punto ¿vale? el varicentro no le unó nunca va a hacer así ok siguiente cosa la siguiente cosa es podemos escoger una R suficientemente grande de tal manera que la alfa R que construimos hace un rato esa ¿ok? tome valores en la frontera que que disten del ínfimo a lo más técnico ¿por qué? esto también es muy sencillito de ver porque fíjense ¿cómo se ven? ¿cómo se ven? ¿cómo se ven la alfa de un punto en la frontera? o se ven como este chipotito porque el otro no se ve nomás se ve este ¿ok? entonces tienen este chipotito y si toman la R grande, grande, grande grande quiere decir que se están yendo al infinito y si se están yendo al infinito hay el potencial está muy cerquita de uno el potencial se ve como el potencial constante igual a uno entonces la energía del chipotito va a ser la misma energía que tenía cuando 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 el potencial era constante ¿ok? bueno, pero esta energía pues es la misma que esta y entonces eso quiere decir que si yo tomo la R grandota, grandota, grandota yo puedo ver que esta alfa R de hecho cae en este conjunto de su número ¿ok? 5 minutos perfecto si es 5 minutos vale bueno algo que es ya bastante más complicado de ver y que requiere montones de cuentas y no se las voy a hacer aquí es que uno puede ver que también uno puede encontrar un número y apsilón ¿ok? de tal manera que cuando ven su función alfa en toditita la bola caen debajo de su número y ahí es donde entra esa segunda hipótesis sobre el potencial que pusieron y también aquí con un papel el modo como decae nuestra solución al ideino todas esas cosas nos ayudan a estimar y a y a poder probar esto entonces esto no es pues sencillo hay que chambearle tampoco es complicado pero en fin hay que chambearle ok una vez que ya tenemos todo esto observen lo siguiente ¿qué cosa es esta composición que tenemos aquí arriba? aquí lo que estoy haciendo es proyectando sobre la frontera del alto ¿sí? pues aquí tengo un chipotito en la frontera o sea tengo un punto en la frontera esta función me lo manda el chipotito centrado en ese punto ¿ok? la función baricentro me lo manda al centro del punto y luego aquí lo vuelvo a proyectar radialmente hasta regresarlo aquí de tal manera que la composición que tengo escrita arriba es la identidad bueno eso es muy importante entonces ahora vamos a argumentar por contradicción vamos a suponer que estas dos cosas si fueran homotópicamente equivalentes o sea que yo puedo deformar este conjunto de su nivel en este entonces eso quiere decir que hay una función que va a ir a la parte ¿verdad? pero fíjese aquí tengo la identidad de la frontera de la bola entonces eso me está diciendo la identidad ya puedo extender de manera continua a toda la bola imposible ¿verdad? ¿sí? o sea porque eso nos estaría diciendo que una esfera de dimensión fin y de es contraria y eso sí pues eso es algo que no es cierto ¿no? los que lo saben saben porque hay algo demostrado no es santo porque te va a ir todo lo que sea pues qué bueno y los que no pues se siente ¡hombre mío! ¡hombre mío! ¡hombre mío! y entonces pues nada esta es la demostración del Torero entonces fíjese que lo que se hace es o bien el funcional de energía alcanza su mínimo o bien si no alcanza su mínimo uno encuentra una solución que tiene energía entre cuyo valor crítico cuyo valor de energía está entre el mínimo y el mínimo ahora una observación importante es esta para este resultado juega un papel muy importante el término no lineal la f minúscula sea precisamente esto o sea para el argumento de de parir sí está juega un papel importantísimo que que el término no lineal sea ese ese entonces una colega y yo dijimos bueno ¿y qué tal si ponemos un término no lineal más general? bueno pues si es interesante no tiene porque se dice o sea está como muy restrictivo el asunto ¿no? entonces consideramos la siguiente situación al potencial le vamos a pedir las mismas cosas reales o sea le vamos a pedir las mismas hipótesis que van y pero vamos a considerar un término no lineal más general lo único que le vamos a pedir porque eso sí es importante a la F minúscula es que crezca de tal modo que no rebase al exponente crítico de su eso siempre es este importantísimo entonces aquí básicamente lo que esto nos está diciendo es que la función su 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 primitiva y su derivada tengan un crecimiento su pero de ahí afuera es simplemente una función diferenciable no le perdimos y luego pedimos otras condiciones esta condición de aquí lo que nos está diciendo es que si yo agarro mi función F de S y la divido entre S esta es una función creciente ¿si? se fijan que si ustedes la función que agarran es esta si la dividen entre S como la P es mayor que 2 esta es una función creciente entonces esa cosa lo que nos está diciendo es que esta tiene un crecimiento más que lineal es super lineal y luego entonces pero lo que no estamos diciendo es lo siguiente no estamos pidiendo entonces si esta es una función creciente tiene algún límite al infinito o tiene un límite que es finito o se va al infinito ¿cierto? entonces no nos importa lo único que nos importa es que este límite sea mayor que este número el infinito del potencia y luego ponemos otras condiciones que no voy a discutir porque no tengo tiempo y en el caso ok pero más bien déjenme darles como modelitos del tipo de no linealidades que estamos considerando entonces una no linealidad pues es la que ya consideramos un tipo de no linealidad modelo claro con nuestras hipótesis que es más general que ese pero también podemos tener un término no lineal que se ve así que un término así se llama sintóticamente lineal porque si ustedes se van a infinito se ve como una función lineal ¿verdad? si ustedes se van a infinito es como que este término les vale gorro y entonces les queda S dividido entre A ¿verdad? A es una constante entonces al infinito se ve lineal ¿verdad? que es muy distinta de esta esta al infinito se va al infinito ¿verdad? bueno en algunos casos se satisfacen todas nuestras hipótesis y lo que probamos con una colega brasileña que se llama Liliane Maya es que con esas hipótesis el problema siempre tiene una solución y el argumento de la demostración digamos el esquema términos general es más o menos el mismo pero bueno los detalles técnicos son un poco más precisos ok para terminar nada más déjenme contarles que bueno hay muchas cosas todavía por decir acerca de la ecuación de Schrodinger aquí hemos considerado potenciales que tienden a una constante positiva en infinito bueno en nuestro grupo de ecuaciones diferenciales es la Julián por aquí le hago propaganda un resultado de mi colega Nilsa Germán y de su ex estudiante Julián y ellos estudiaron el caso en el que el potencial puede tener varios límites al infinito muchos límites distintos al infinito entonces ellos prueban la existencia de una solución positiva para la ecuación de Schrodinger y en ese caso es un resultado muy interesante Nilsa ha trabajado también con otro colega alemán muy simpático que se llama Tobias B han trabajado en el caso en el que el potencial es periódico en cada variable entonces aquí pues como en las páginas de internet sacamos un un pequeño anuncio ¿verdad? entonces les recomiendo que vayan a su plática a dar una plática en la sesión de física matemáticas en el jueves a las nueve y por último déjenme darles así como la última novedad Liliane Maya y yo consideramos el caso en el que el potencial tiene cero en el fin ese caso es un caso totalmente distinto del otro en principio y en fin tiene su gracia allí no pueden suponer el tipo de linealidad que hemos estado considerando sino que algo muy importante es que uno le tiene que pedir al término no lineal no nomás que sea su crítica en infinito sino que uno le tiene que pedir que sea su supercritica en infinito a ese tipo de términos no lineales probamos también con los resultados de existencia gracias 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 a los que estamos con el tiempo encima solo va a ir para un comentario muy rápido sino no se no puede notar nos proponga de manera personal y hacer más consultas. ¿Segundo los exponentes para crear esta solución fundamental se pueden hacer de manera explotada? A ver, en el caso del exponente clínico, por ejemplo, cuando tienes el potencial... Déjame, déjame, Rías. ¿Qué hice? Nada. Si piensas en el caso del que el potencial es cero, pues no es igual a cero. Entonces, tú puedes pensar en la no linealidad crítica pura, donde el exponente es el exponente clínico de Soto. Esa es la ecuación de llamar. Corresponde a la ecuación de llamar sobre el desplazamiento. Y allí si tiene uno una fórmula explícita, en los otros casos, con la información y el eje suficiental. Supongo que numéricamente no es lo que se puede hacer. ¿Para qué tipo de cosas que nos asocian? No es lo que nos asocian. 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 Gracias.